Niños por aquí, niños por allá. Ayudé a tantas mujeres a ser madres. ¡Qué maravilloso! Ya están por aquí. Hola, me voy a presentar. Soy Santa Julita, soy mártir y también partera. Ayudo a las mujeres a tener a sus bebés. Es maravilloso cuando dan a luz. Te quiero contar que hace muchos años cuando yo viví en Cesárea de Cappadocia, en Turquía, era muy rica, pero también ayudaba mucho a la gente que necesitaba. Tenía una granja, ganado y muchos bienes. También muchos esclavos. Yo no les llamaba esclavos. Eran como mi familia que me ayudaban a hacer las labores del campo. Pero, ¿qué crees? Había gente mala por ahí. Y me robaron mis bienes. Y yo me puse a investigar y descubrí quién lo había hecho. Y lo llevé ante el juez. El juez me dijo, no puedo hacer nada. Y yo, ¿cómo? Si sabemos que fue él. Y me dijo que no hacía nada porque yo creía en Cristo. Uy, me dio mucho coraje y me puse muy triste. Pero entonces dijeron que yo estaba diciendo mentiras. Y me pusieron la pena de quemarme. Me fui a la presencia de Dios. Y eso es lo más importante. Ahora tengo mucho tiempo aquí con él y somos grandes amigos. El día de hoy, hay una fuente en donde me sepultaron. Es de agua dulce y muy milagrosa. Y sana a muchos enfermos. Y eso me pone muy contenta. ¿Te gustó la historia, verdad? A ver, te voy a preguntar dos cosas. ¿En dónde vivía? Muy bien, en cesárea de Cappadocia, en Turquía. ¿Y qué me robaron? Bien, todos mis bienes. Y me quemaron esa gente mala. Muy bien, ahora te voy a pedir que estés muy cerquita de Dios y le pidamos por todos los enfermos. Y así siga siendo el santo héroe Toga. ¡Adiós!